Programa mixto de producción nacional Con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia Apto para adultos Amigos, por favor, por favor, por favor La situación es crítica La deuda del Estado venezolano con las líneas aéreas Asciende a 4 mil millones de dólares Durante varias semanas logré contener la angustia De los directores de las aerolíneas Diciendo que se les debían 3 mil millones 999 mil 999,99 dólares Pero solo mentí, solo mentí, esa no es la cifra real La disfracé, son 4 mil millones de dólares Lo sé, lo sé, muchísimo dinero Es casi tanto dinero como el que costó la casita de campo que me construía a las afueras de Maturín Es linda, tiene su propio estanque Y unas torres a los lados donde guardo algo de comida La bauticé como la escondida Porque pasa fácilmente desapercibida Bien, bueno, el tema es que estamos a punto de quedarnos sin aerolíneas Que nos trasladen a destinos internacionales Vamos a tener que regresar a los tiempos en que volábamos como el varón Munchausen Yo sé Aunque sería divertido ponernos de nuevo aquí al vestuario Miren, debemos hacer algo pronto Yo no sé, colaborar con las líneas aéreas para que reduzcan sus gastos No sé, en lugar de chequear las maletas en el counter Podemos mostrarlas y llevarlas nosotros mismos hasta dentro de los aviones Mira, ¿qué tal esta otra atractiva oferta? Pague uno, se sientan dos, aterrizan tres Perdón, Luisa No entendí No entendiste, te explico Un asiento Dos pasajeros Aterrizan tres Pero no, ¿por qué tres? No lo entiendes No, no, no Yo lo explico Interrumpimos brevemente esta transmisión Mientras Alex Tugón Galvez explica con brevedad Cómo funciona el sistema de reproducción de los seres humanos O cómo lo llama el general Ahora de vuelta a nuestra programación regular Ah, ya, ya Es lo más bueno Ya entendí, sí A veces cuesta Pero eso hace que al final sea mayor la recompensa Un aplauso para allá, Marí Ok, ya nos voy a traer Bueno, comentamos algunas noticias Miren, el gobierno de los Estados Unidos No se termina de poner de acuerdo En si deben o no sancionar A los funcionarios venezolanos Que hayan violado derechos humanos Durante las protestas de los últimos meses Por un lado El Congreso Insiste en imponer estas sanciones Mientras que la Casa Blanca Prefiere apoyar con optimismo cauteloso El diálogo entre el gobierno y la oposición Ahora yo pregunto ¿Cómo es eso de optimismo cauteloso? Es celebrar, pero poquito O sea, celebrar con cuidado Con distancia Celebrar con prudencia Es algo más o menos como esto Extraño Es normal que la Casa Blanca Actúe con cautela Ahora, ¿ustedes se acuerdan del caso Bill Clinton, Monica Lewinsky? ¿Se acuerdan? Fue extremadamente cauteloso Además la Casa Blanca lo manejó Muy silenciosamente Sin hacer ningún escándalo No, 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 no Sobre todo cuando mostraron El vestido azul de rayón de Monica Con un cinturón cruzado Que tenía una hebilla redonda No recuerdo si era dorada O era plateada A ver Sí, ahí está el vestido Ajá Ese es Y gracias por la foto Washington Miren, ahí está el vestido Sin lavar Sin lavar De Monica Con una mancha de Era una mancha de Yo recuerdo Yo recuerdo que nos lo explicaron muy bien Al mundo entero Con mucha prudencia Una mancha de De ADN Era lo que tenía el vestido Una mancha de ADN De Bill Clinton Si ahora para ver Para ser esa vida Entusiasmada muchísimo Con la visita de la muchacha En la sala Y de repente ¡Pum! ADN Es que ella Era una pasante Muy eficiente Miren Yo tengo tres pasantes En este programa Y son tan eficientes Como Monica Y digo Me hacen el café Como me gusta Me dan la corbata Que mejor me combina Mi traje siempre está planchado Bueno Este caso Clinton Lewinsky Es un ejemplo Del optimismo cauteloso Con el que la Casa Blanca Trata los problemas Ahora bien Les explico Pum! ADN Miren Me tengo una pregunta A la Casa Blanca ¿De qué diálogo Hablan ustedes? Se lo voy a decir en inglés ¿De qué diálogo Hablan ustedes? El diálogo en Venezuela Está más congelado Que hielo raspado Y tamarindo Que es el que le gusta Aristóbulo Si señor Miren que contento Está Aristóbulo ahí Está feliz Porque le dijeron Que le iban a llevar Un raspadito Con bastante leche condensada Andrés Velázquez En cambio Le encanta El raspado de colita Jorge Rodríguez No come rascado Porque le cae mal Le cae muy mal Raspado de colita Me cae mal Me cae muy mal Bien Bien Ahora ¿Cuáles son las sanciones Que propone el Congreso De los Estados Unidos A los funcionarios venezolanos? Hasta los momentos Se hablaban de prohibir La entrada al país Allá a los Estados Unidos Y congelar sus cuentas bancarias Pero al parecer Y según fuentes Ultra no confiables Estas sanciones Podrían ser mucho más dolorosas Como por ejemplo Permitir la entrada A los Estados Unidos Pero sin poder ir A ningún mall A ningún centro comercial ¿Cómo le duele A un venezolano No gastar ni un dólar En esos malls mayamero? Señor Se lo juro Yo entro Compro un desodorante Y salgo rapidito Por favor Sorry Tú no pudiendo Entrando Tú portándote Madre allá en Venezuela Terrible castigo Otra sanción Podría ser Dejarlos ir Al Magic Kingdom Pero Que lo toquen Que lo vuelan Que sintan La maravilla de Disney Pero prohibirle Comprar las orejitas De Mickey Mira las orejitas De Mickey Es el premio Que todo diputado Quiere tener Pobrecitas Están así como Buscando dueño Estas orejas Las pobres orejas De Mickey Están buscando dueño Están tristes Están sin una cabeza Venezolana Donde ponerse Oh no Por Dios El kit completo De oreja y guante No Que sádicos son Quítengan esa imagen Por favor Ya la quitaron Ok Y por último Estados Unidos Podría sancionar A los funcionarios Venezolanos Preguntándoles La nacionalidad De algunos artistas A llegar a inmigración Entonces llegas a inmigración Y te dicen Jennifer Lopez Gringa o latino Mariah Carey Gringa o latina Christina Aguilera Es gringa O es latina Kim Kardashian Gringa o latina Kim Kardashian Ni es gringa Ni es latina Ni es artista Ni es nada Votado Votado a los Estados Unidos Por no saber nada De nuestros ídolos Las Kardashian Miren Miren En otras noticias En otras noticias China y Rusia Afirmaron un histórico acuerdo Rusia va a suministrar gas A China Por 30 años ¿Qué les parece? Wow No me aplaudan No me aplaudan Que a mí no me cayó Ninguna comisión Por eso Miren ¿Cuánto tendrá que pagar China? Me escuchan bien 400 mil millones de dólares Hacer Eje Maja Meje Miren Putin está demasiado contento Está tan contento Que no se aguantó Y le dio un abrazo a China Ahí está la foto Miren como la abraza Miren como la sostiene Vladimir Putin Que amapuchón Y luego la acostó a su camita Ni señor 400 mil millones de dólares Eso es demasiado dinero Pérez Pirela Tendría que ganar 112 veces En el sur de seguidas Para poder llegar a esa cifra El único problema Es que no lleva Ni la primera victoria Bueno en fin Este es el tratado de cifras Más grande de la historia Para que tengan una idea La deuda externa de Venezuela Es de 45 mil millones de dólares Es decir Este trato Es nueve veces Nuestra deuda externa ¿Cómo que no es Mulanqui? Claro que sí Si lo leí en las noticias Chico No, no Tú me tienes que reconocer Tú me tienes que reconocer A mí chico Que ese tratado de gas Es el más grande de la historia Por supuesto que me lo tienes Que reconocer hombre Ah, no me lo reconoces No lo vas a reconocer Vas a seguir con la misma cosa Si lo reconoces Ponte de acuerdo Tú me estás volviendo loco Mulanqui Si lo reconoces O no lo reconoces Te me vas chico Te me vas a hacer Mulanqui Vete del estudio Siempre está sentado ahí Mulanqui Saboteando el programa Por favor Eso es lo que hace falta En este país Alguien con carácter Como yo Que vote a los alcaldes De las reuniones Y sí Ya sé Está bien Pues yo sé que me reconocen Tranquilo Te puedes quedar Te puedes quedar Quédate Te puedes quedar No hay rollo No hay rollo Mulanqui Sí Y tú Tú que estás viendo ahí parado Ajá El programa Tú tienes algún problema Con que haya votado Mulanqui ¿Qué te parece? Es nefasto Luis Qué difícil es complacer A este muchacho ¿Ah? ¿Quién no entiende? Yo que estoy haciendo de todo Para tratar de complacerlo Y de verdad que me afecta tanto Que juegues todos los días Con mis sentimientos En mi propio programa Es nefasto Luis Ya lo sé Ya lo sé Más tarde te mando un emoticón De eso Con los ojitos así de corazón A ver A ver si se te pasa esa rabia Bueno como les estaba diciendo China Tiene 30 años Para pagar esta deuda Con Rusia Y muchos se estarán preguntando Cómo la va a pagar Bueno muy bien Aquí voy Les van a dar Una parte en efectivo Les van a dar Otra parte en bonos de la deuda Otra con 100 mil millones De costillitas Van a pagar también Con 50 mil millones de lumpias Con 4 pandas Los cuales son Para Vladimir Putin Y el resto Lo van a pagar Con Venezuela Sí señor Guau Y Diego Está ahí estoy pensando Yes No 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 Nosotros Si esto se cumple Señores Nosotros pasaríamos A ser rusos Rusos Que no es muy distinto A ser venezolanos Realmente Son muchas las similitudes Entre Rusia y Venezuela Ambos tenemos relaciones Con Cuba Ambos recibimos dinero De China Y ambos peleamos Con Estados Unidos Pero seguimos recibiendo Dólares de ellos También Ahora Imaginen si China Se llega a quedar Sin dinero Para pagar a Rusia Tendrían que cobrarnos A nosotros A los venezolanos Todo el dinero Que le debemos Para la piel de gallina Solamente decirlo Lo que siempre he imaginado Pues el día Que los chinos Vengan a cobrarnos Va a ser más o menos así Miren Al final del encuentro Entre Rusia y China Pasaron un video Miren la cara Que tenía Putin Miren Por favor Acérquen la imagen A la cara de Putin Ajá Está confundido No entiende bien Lo que está observando Mucha gente se pregunta ¿Qué era lo que estaba viendo? Pues acá tenemos el video Que estaba viendo Vladimir Putin Yo seré cibernético Pero no aguanto las ganas Mi hermano Con The Cop Una gran película Una gran película ¿Cuánto aprendió El con del huacharo De Al Pacino? Bueno les decía Vladimir Putin No pudo dejar de cerrar El encuentro con China Haciendo lo que más le gusta I found my tree On Blueberry Hill On Blueberry Hill I found my tree Found my tree On Blueberry Hill Miren El día que inventen Rusia Idol Ya cuentan con El primer participante No sé esto Les quería decir algo Segundo fuentes no confiables Venezuela y China Van a formalizar alianzas Para hacer una película De calidad Que compita Con las películas de Hollywood Bravo Cine Nos encanta el cine Si señor Yo también me alegre muchísimo Sobre todo cuando me enteré De que iba a tratar la película Fíjense Va a tratar sobre un hombre Que con la ayuda de su familia Salva a las especies de la tierra Ante la amenaza de un diluvio ¿Te parece conocido? ¿Les suena conocida la temática? Bueno no sean así Aquí nadie se está copiando de nada No De hecho La película tiene un nombre Muy original Se va a llamar La Costilla de Noé Ahí lo tienen La película narra Como Noé busca un cochino gigante Para quitarle una costilla Y sobre esa costilla Montar a las especies Para salvarlas de un diluvio Todas van sobre la costilla Y así se salvan con Noé Luego el cerdo Se vuelve cantante Y le hace la competencia a Thalía No por cantante Sino porque le faltan las costillas A Thalía también También está en proyecto Una película que se llama Guantón y no tan lumpia Yo les diría de qué trata Pero es un tema bien delicado Bien, bien delicado No queremos que los chinos Nos tiren de homochínicos Y este chiste ¿Qué tal? Es nefasto Luis Qué fastidio con ese chino Qué fastidio con ese chino Y ahora le está celebrando Todas las gracias a Roque Miren, en otro tema Vamos a cambiar el tema En todos los periódicos del país Y perdón, lo dije mal Voy de nuevo En los pocos periódicos Que quedan en el país Debido a la escasez de papel Ahora sí sonó convincente Y aprovecho para mandarle Un saludo a las personas Encargadas de aprobar las divisas Para que los periódicos Puedan comprar papel y saludos Recuerden que gracias a ustedes La libertad de expresión En nuestro país se ve amenazada De ustedes De repente que este país sea mejor Para ustedes, miren Mucho cariño desde mi corazón Y desde el corazón De los reporteros Adelante muchachos Aquí vienen Para cantar y sonreír Para cantar y sonreír Y todos ellos juntos Qué cuchis son mis reporteros Qué cuchitura Bueno Como les estaba diciendo En todas las publicaciones De nuestro país Sigue siendo noticia El bendito diálogo La palabra diálogo Se menciona tanto Que está a punto de ganar La palabra supremo La palabra diálogo Se menciona tanto Que ya hay un niño maracucho Que se llama diálogo Gustavo No solamente eso Ya hay una niña Que tiene como nombre Primer nombre No me toqueis Y de segundo nombre La campana No me toquéis La campana Mi alma Venita para acá por favor Mamá Yo ya tengo 18 años Y no soy subordinada tuya Obviamente que se trata De una niña Con padres adecos Miren Ahora Hablando de nombres maracuchos El más raro Que he escuchado yo Es el de este caballero rockero Que vive en Maracaibo Se llama Vergardo Escobar No estoy mintiendo Se llama Vergardo Escobar Y si no te gustó Que me traiga tu foto Vergardo Estoy dispuesto a dialogar Yo sí sé cómo dialogar Podría darte clases Al gobierno Y a la MUD En realidad A veces dudo De que lo que esté pasando Sea un verdadero diálogo Al que no dudo Ni un poquito Es el bebé negativo ¿Ustedes conocen al bebé negativo? Sí El bebé negativo Le pregunto Bebé negativo ¿En Venezuela el diálogo? Sí Entiendo ¿Te parece que el diálogo Va a mejorar? Es el bebé negativo Entonces ¿No crees que pueda existir el diálogo? Ok Bebé negativo ¿Hay alguien más inteligente Y apuesto que yo, bebé? No El bebé negativo Es muy sabio Es muy, muy sabio Mira Y para que no digan Que estoy parcializado Les presento al bebé afirmativo Bebé afirmativo Yo soy el hombre más inteligente Y apuesto a la televisión venezolana Mira La mesa de la unidad Y el gobierno Están exactamente Como la vez Que el bebé negativo Se encontró Con el bebé afirmativo No 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 Qué trifulca Qué trifulca Así debe sonar la cabeza de William Ojeda Cuando le toca decidir algo Bueno ¿Será que voto por Caprino? Pero no Que no Si no Yo no sé Yo sí Yo soy el robot de perdidos en el espacio Peligro Peligro Y eso también le pasa a dos personajes muy queridos en nuestro programa Cuando se encuentran El hombre pequeño que siempre dice que sí Versus el hombre gigante que siempre dice que no Luis estoy muy emocionado porque por primera vez tenemos al hombre pequeño que siempre dice que sí Y al hombre grande que siempre dice que no No ¿Cómo están? ¿Nos trataron bien para venir de acá? No Para ustedes es muy difícil ponerse de acuerdo ¿verdad? No ¿Ustedes no están participando en el diálogo? No ¿Ustedes es un acto de malcriadez acaso? No No ¿Qué pasa? No ¿Sí o no? No 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 Ya Dame un segundo Permítame Ya va Ya va Aló Sí Y aquí está Voy Aquí Dame acá Sí, también está aquí No No No, 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 no. Bueno, como puedes ver, Luis, aquí hay una clara representación de cómo funciona el diálogo en Venezuela. ¿Quedaron contentos, acaso? No. Bien. El hombre pequeño que siempre dice que sí versus el hombre gigante que siempre dice que no. Bien, amigos, esta noche tenemos un gran programa. Me ve negativo, no seas tan negativo. Claro que tenemos un gran programa. Vamos a conversar con los actores Félix Loreto, Rodolfo Drago y Luis Serrano, protagonistas de la obra de teatro La Jaula de las Plumas. Ahora estamos un voto con más El Chatén por TVN. El béisbol siempre me gustó. Este deporte acumuló la fans en Venezuela y yo cosas en mi garaje. Me compré todo el equipo y nunca lo practiqué. Para hacerme de un dinero extra, lo que hice fue venderlos en OLX. Descargué la aplicación en mi celular y publiqué completamente gratis. No me hizo falta registrarme ni tarjeta de crédito para operar. Acordé con el comprador la entrega del producto y vendí sin pagar comisión. Descarga la aplicación de OLX y comienza a vender. En OLX vender es fácil.